Bueno, yo soy muy malo improvisando, así que le he dado un machete con algunas cosas que fui anotando a lo largo de los días, porque es más cerca y más fuerte. Bueno, primero felicitar a Cari por la iniciativa, si es que no es una iniciativa frecuente, pero me parece que es una iniciativa muy oportuna y muy merecida por Roberto, y agradecer también la oportunidad de estar yo participando en esta condición, en esta actividad. A Fabián, en particular, que fue quien habló conmigo, quiero agradecerle especialmente. Con Roberto nos conocemos hace 40 años prácticamente y compartimos, yo compartí, una de las etapas más gratificantes de mi vida académica y mi vida profesional. Y por lo tanto es para mí un enorme placer estar en este lugar, desde este lugar. Si yo voy a evitar hacer una reflexión sobre la producción académica, de manera, espero que disimulada, pero por dos razones. Desde el primer lugar, las relaciones internacionales, la política exterior, no son mi campo y yo no quiero correr el riesgo del error o de la superficialidad, que inclusive estoy más cerca de eso que probablemente del error. Y además por otra razón, porque me parece que poner el foco de la actividad de Roberto su producción académica escrita sería injusto y sería extremadamente parcial. Yo creo que Roberto, sin exagerar, sin considerarme yo un miembro de la Academia de las Relaciones Internacionales, viéndolo de alguna manera de afuera a lo largo de, como digo, casi cuatro décadas, creo que Roberto, sin exagerar, es un pionero y es un constructor de la disciplina en la Argentina. Y eso me parece que es un rasgo que lo distingue. Y es un pionero y es un constructor de la disciplina en la Argentina, no sólo por lo que produjo, sino porque él combinó y combina tres facetas que amalgama de una manera especialmente virtuosa que son la producción, su papel como maestro y como formador de recursos humanos a través de varias generaciones y un papel clave también en la creación de instituciones. Creo que esas son las tres facetas de la actividad de Roberto que creo que han ido juntas de una manera muy virtuosa. O sea, siento que estas tres facetas no siempre van juntas en la vida de los académicos y de los intelectuales. Y creo que esa marca particular de Roberto es lo que hace su contribución a la disciplina tan excepcional. Yo me tomé el trabajo de leer algunas cosas de las viejas, sobre todo que había escrito Roberto, cuando uno mira el volumen de producción, es decir, lo que encuentra es medio siglo de reflexión densa sobre la política exterior argentina, sobre las relaciones con Estados Unidos, sobre temas vinculados, y todas ellas siempre están fundadas en un marco conceptual no meramente descriptivo. Y eso creo que es algo que distingue la producción de Roberto de una cierta tendencia que caracteriza a la disciplina en general y en Argentina en particular. La producción de Roberto ha tomado distancia de ese foco en la descripción y ha puesto el análisis en un marco conceptual que le da un sentido más permanente y más profundo. Esa reflexión también, como decía Adalberto hace un minuto, es una reflexión que ha sido, en mi opinión, relevante para la práctica y para la gestión. Siempre su análisis está ligado a una visión práctica de las consecuencias de esos fenómenos que está observando. Al mismo tiempo, sin intentar desempeñar el rol de intelectual orgánico de ninguna bandería en particular. Y creo que esa capacidad de sostener un análisis sistemático que tiene muy profundo es algo que también distingue la producción de Roberto. Y una producción además que está muy situada. Está situada geográficamente, está situada políticamente en un sentido amplio, un fuerte compromiso con la democracia, pues a lo mejor parece algo trivial, pero que no lo era a principios de la década del 80 y con un espíritu crítico que también está presente en su producción. Y todo eso creo que hace, desde el punto de vista de la producción, un cuerpo excepcional. Creo que, como decía, hay un segundo rasgo que es el papel de Roberto como formador de generaciones, generaciones de investigadores, de profesores, de practitioners, pasaron por sus manos o por sus clases de alguna manera. Y a mí lo que me tocó ver, el tiempo que me tocó ver, o lo que me tocó escuchar cuando hablaba con estudiantes o personas que habían pasado por las clases de Roberto, era primero una sensación convertida de admiración por él, una valoración muy clara de su accesibilidad y de su calidez en el trato con sus estudiantes, y también la sensación de que los estudiantes siempre lo buscaban. Es decir, era un profesor que era buscado y que los estudiantes encontraban en él una respuesta. Es decir, muy distante del intelectual fascinado con sus propias ideas, que está demasiado ocupado para atender jóvenes que están apenas iniciando su carrera profesional. Muy distante de esa visión del intelectual fascinado por sí mismo. Creo que ese compromiso de Roberto por la tarea de formación de nuevas generaciones, es decir, queda claro cuando uno repasa el papel que Roberto ha tenido en la creación de buena parte de lo que hoy es la oferta de formación en Relaciones Internacionales en Argentina, empezando con la orientación de Relaciones Internacionales en la UBA, la maestría de Relaciones Internacionales en la Flaxo, a mediados de la década del 80, la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés, la licenciatura de Relaciones Internacionales en Litera, la maestría y el doctorado, el papel que Roberto cumplió durante casi una década en el ISEN. Creo que todo eso es un testimonio muy claro de la contribución a la formación de recursos humanos que Roberto ha hecho a lo largo de su carrera. Me tomé el trabajo también de mirar la lista de tesistas del grado y de posgrado de Roberto, y bueno, es francamente notable que todos sus colegas han pasado por sus manos. Y el tercer aspecto que me parece que también es fundamental es el papel que Roberto ha tenido en la construcción de instituciones. Y creo que eso, en el caso de la Argentina, adquiere una particular importancia. Roberto no solo ha sido clave en la creación, la puesta en marcha en muchas de las carreras que acabo de mencionar, sino también en la organización de instituciones. Yo en particular tuve el privilegio de compartir con él y con Mónica, que está aquí, la creación de una experiencia, digamos, temprana, en Flaxo, a principios de la década de los 80, y tuve la oportunidad de ver a Roberto tomar decisiones personales extremadamente riesgosas y con un futuro extremadamente incierto. Hoy en día, por suerte, hay, bueno, como va a estar el CONICET, a pesar de todos los problemas que hoy en día tienen, aquella época del CONICET tenía las vacantes congeladas, y cuando se abrían, se abrían para uno o dos investigadores. Entonces, prácticamente no había universidades que contrataran profesores que se dedicaran de manera plena a la investigación y la docencia, de forma tal que si uno quería hacer algo de ese tipo, lo que tenía que hacer es conseguirse su propia plata y ponerse a trabajar. Que fue lo que hicimos, y a principios de la década del 80, todos choqueados de algún modo por lo que representó el conflicto de Malvinas y lo que eso representó en términos de la incapacidad de comprender el mundo y traducirlo eso en políticas razonables. Y cuando tomamos la decisión de armar el área de relaciones internacionales, en la cual Roberto fue una figura absolutamente central, Roberto tenía una posición en la Universidad de Belgrano, segura, tranquila, y dejó eso por un proyecto que tenía el financiamiento para 12 meses y que tenía su sobrevida absolutamente dependiente de que consiguieramos sostenerlo en el tiempo. La creación del área en Flaxo marcó un cambio, creo yo, en la orientación que las relaciones internacionales tenían en la Argentina en ese momento, e implicó empezar realmente de cero. Es decir, nosotros empezamos, y Roberto empezó, porque él fue quien primero estuvo físicamente en la Flaxo, creando un centro de documentación en la biblioteca. Es decir, no teníamos ni biblioteca, no ni internet en esa época, no había computador, o sea, que lo que había que hacer era conseguir el material, armar la documentación, organizarla, hacer el seguimiento, y todo eso significaba recursos, había que contratar gente, una documentalista, la gente que clasificaba, un programa de investigación, un programa de formación de recursos humanos, para la cual había que tener una biblioteca. Iniciamos también en ese momento, de nuevo, con la participación absolutamente fundamental de Roberto, una publicación trimestral que duró ocho años, y que creo que fue un foco del debate sobre política exterior en ese momento. Yo hoy estaba mirando la revista de los que participaron de esa casi década de producción, no la voy a leer porque es demasiado larga, pero es francamente impresionante, y dio lugar además a debates muy interesantes que tal vez todos recuerden. Roberto fue central en este proceso, Roberto reveló en ese momento una mirada de largo plazo, tomó un riesgo, y de algún modo hizo lo mismo en las otras experiencias de construcción institucional en las que participó, particularmente en DITELA, en condiciones diferentes. De forma tal que creo que son estas tres facetas combinadas los que dan sentido a este homenaje, a este reconocimiento, a este festejo. Y hay otro punto que no tiene nada que ver con lo académico, pero que sí creo que, por lo menos yo me quiero dar el gusto de mencionarlo, que es que a lo largo de estos 40 años yo nunca me crucé con nadie que no me hablara de Roberto con afecto y con respeto, y que no dijera que Roberto era buena persona. Y eso es algo que no lo digo por cumplimiento, a pesar de que estábamos tomando un café antes de ver acá, si a mí me dijo que no lo veíamos, sino porque realmente creo que los atributos personales, en este caso acompañan con creces su contribución, y bueno, me da mucho placer poder destacarlo públicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!